Con motivo del Día Internacional de las Familias, mañana en Balsequillo tendrá lugar una actividad de música y movimiento en el Terrero de Lucha José Manuel Hernández, un espacio que el domingo albergará el espectáculo La Ciencia en Magia a cargo de Aníbal el Mago. Unas actividades que se suman a las que se han ido realizando a lo largo de la semana en la localidad como este taller de piano a cuatro manos impartido por los hermanos Curbelo o este taller de baile cram, un estilo de danza urbana que mezcla movimientos de la danza africana y del street dance. Y hablando de baile, algún que otro paso también se atrevió a dar Lili, esta azafata excéntrica que se subió a las tablas del teatro cronista oficial Jacinto Suárez Martel, dispuesta a hacer pasar un buen rato a todos los presentes. Una programación que forma parte del proyecto El Baúl de Balsarte, que cuenta con financiación de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.